La noche de Barranquilla Y venimos con un repertorio bien sabroso para todos ustedes Para ponernos a bailar y a gozar aquí en el marco de Barranquilla En el carnaval 2023 Porque quien lo vive es quien Porque quien lo vive es quien lo goza Y esto me dice Llegó el grupo Canalete en el carnaval En la noche de Tampo te pone a gozar Llegó el grupo Canalete en el carnaval En la noche de Tampo te pone a gozar ¡Ey! 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 Buenas noches ¡Uy! ¡Upa! ¡E! ¡Apa! ¡E! ¡Upa! ¡E! ¡Upa! ¡Upa! ¡E! ¡Oye, viva! ¡Vue, mujer! Y que viva la noche que camó La típica se te pone a gozar Por eso en la sopa lo debes de tomar La típica se te pone a gozar Por eso en la sopa lo debes de tomar Ya que está bailando vamos a gozar La típica se te pone a gozar La típica se te pone a gozar La típica se te pone a gozar ¡Baila! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos! La típica se te pone a bailar Por eso en la sopa lo debes de tomar La típica se te pone a gozar Por eso en la sopa lo debes de tomar Échale tomate y vamos a bailar La típica se te rindo pa' bailar Y a la típica se te pone a gozar A la típica se te pone a gozar En la quí, en la quí, a gozar En la quí, pícate pa' bailar En la quí, pícate pa' bailar ¡Woo! Y con la mente audaz, en la plaza de la paz, por todo nuestra energía, que desporta la energía, el pueblo hoy está en ambiente, por eso me compromete y aquí se los digo yo. En la plaza de la paz. Asomate a la ventana, primero que a la cocina. Asomate a la ventana, primero que a la cocina, pa' que vean la mica prieta, por la mar y por encima, pa' que vean la mica prieta, por la mar y por encima. Te entero, te entero, te entero mamalón. ¡Cárate! 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 ¡Bien! No quiere competencia Todas las zumbias verán, britan con emoción Todas las zumbias verán, britan con emoción Hay que toque Pablito, vamos a toque el pollero Hay que toque Pablito, vamos a ver pollero Vamos a ver pollero, vamos a ver pollero Vamos a ver pollero, vamos a ver pollero Miren que sabonazo El grupo que en todas partes se ve Canalete Risa tiene una matraca, la tiene desengrasa Risa tiene una matraca, la tiene desengrasa Que cuando yo se la toco de hacer triquitriquita Que cuando yo se la toco de hacer triquitriquita Que suene triquitri, la matraca tracatá Que suene triquitri, matraca tracatá Como se la tocatatica Como se la matraca, tiquitriquita Cómo se la tocatica ¡Gracias!